Comandante del petróleo Por América Latina Mientras mi pueblo no tiene ni con qué desayunar Comandante de las focas Las focas aplaudidoras Que se han visto presionadas A lucir siempre un color Para ser reconocidas Y no verse involucradas En sus fobias magnicidas Que lo llenan de terror Comandante Hoy mi pueblo le reclama Pa' que atienda sus problemas Que para eso lo eligieron Pero usted Se sumerge en fantasías Pensando que es el Mesías O el Bolívar de mi patria Comandante de los viajes De los viajes por el mundo Deje de acumular millas Y póngase a trabajar Suelte un tiempo la maleta Que debe estar muy pesada Por esa ropa blindada Que el miedo le hace comprar Comandante de las guerras Las guerras Las guerras imaginarias Que te inventas pa' asustar A mi pueblo con invasiones Pero mi gente es valiente Nadie lo puede dudar No es como el teniente aquel El teniente coronel Que asustado se escondía en el museo militar Comandante Hoy mi pueblo le reclama Pa' que atienda sus problemas Que para eso lo eligieron Pero usted Se sumerge en fantasías Pensando que es el Mesías O el Bolívar de mi patria Comandante de unos pocos Que aún viven de fantasías Que salieron de su boca Pero que nunca pasaron Tenga miedo comandante Pues la gente que creía Se cansó de estar dormida Y hace tiempo despertaron ¡Gracias por ver el video!